¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, de activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es ramfit-uy. Te vamos a mostrar la historia de Daniela Mangana. Presta atención a esta historia porque la verdad que es un ejemplo de superación. Mirá. Bueno, mi nombre es Daniela Mangana, tengo 53 años y el deporte para mí es mi mejor terapia y literalmente me salvó dos veces la vida. Comencé a hacer deporte desde pequeña, siempre me gustó el deporte pero vengo de una familia humilde que no teníamos los medios y bueno, cuando cumplí 15 años le dije a mi mamá que no quería que me hiciera ninguna fiestita ni tortita de fiambre ni pizza ni nada de eso, quería que me regalara plata. Lamentablemente no tenía los medios así que ella me dijo que iba a jugar a la quiniela, que le dijera un número y se sacaba que me iba a regalar el dinero. Y gracias a Dios sacó, yo le dije el 007 y sacó, sacó un montón de dinero y me lo regaló como me prometió y bueno y ahí me anoté en el club Solís de acá de Las Piedras, pagué la matrícula, pagué un año de mensualidad y me compré equipo deportivo, la malla, la gorra, los lentes, bolsito, todo lo que precisaba y de ahí arranqué y nunca más paré hasta el día de hoy. Siempre hice deporte hasta que llegó un momento que me decidí, antes de la crisis que hubo en Uruguay, irme para Alemania. Me fui a Alemania y en Alemania, bueno, seguí haciendo deporte, me compré una bicicleta de montaña, hacía natación, hacía montañismo, también escalaba, también. Después, bueno, yo tengo un hijo mayor que él estaba en la escuela de Bayern Múnich, era talento de fútbol, era muy buen deportista, igual era buenísimo en todo, básquetbol, voleibol, pero sobre todo era talento de fútbol. Y bueno, lamentablemente tuvo un accidente con el tren y falleció. Bueno, y a raíz de ahí entré en una depresión muy grande, desesperación y no sabía qué hacer. Hubieron muchas cosas que pasaron por mi cabeza y un día dije, yo tengo que hacer honor a mi hijo que le gustaba el deporte y voy a correr, o sea, salí a correr. Corrí, 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 lloré y empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Salía con una angustia muy grande y volví a mi casa como relajada, podía estar bien con mi hijo más pequeño y bueno, fue mi mejor decisión, la mejor opción y literalmente me salvó la vida. Estaba muy mal psicológicamente y fue mi antidepresivo con sus mejores resultados. Yo creo que ahí fui maratonista, ultramaratonista, no tenía ni noción, yo solo quería correr y sentirme bien y realmente fue la mejor decisión. Más o menos cuando comencé a correr y mi hijo tuvo el accidente, yo tenía más o menos 40 años y ya estaba para correr, pensaba que ya estaba grande, pero no. Digo, sí, estoy convencida que cualquiera puede empezar a correr a la edad que sea. Y yo salía a correr con mucha angustia, con un dolor acá y lloraba, ¿no? Salía a correr llorando, me faltaba el aire y corría y empezaba a pensar y a acordarme. En todo el trayecto salía con una energía negativa, pero después la empezaba a transformar en recuerdos lindos, en el deporte que hacía él y sentía. De a poco fui sintiendo que no corría sola, que corría por mí y por mi hijo, que yo estaba viva, que por honor y por respeto a él yo tenía que correr y hacer todos los deportes que a él le gustaban y que él no los podía hacer, que a mí también me gusta, no solo por él. Y bueno, salí a correr con esa angustia y se transformaba en alivio, en cansancio, en ganas de meterle y salir adelante. En Alemania tomé la decisión de venirme otra vez para Uruguay porque necesitaba el apoyo de mis papás y me vine con mi hijo pequeño. Y ahí empecé, me puse en contacto con un grupo de corredores de acá de Las Piedras, KM Extremo de David Vega, y empecé a entrenar como un año antes online con él. En Alemania fui a una carrera de trail en Francia, estuve en Austria, estuve en Italia también, súper, tremenda experiencia en la montaña, maravilloso, y me picó el bichito ese de que no se te va más cuando empezás a correr trail. Y ahí empecé, me compré una bicicleta de ruta y empecé a entrenar hasta que volví acá y me puse en contacto con el grupo y empecé a entrenar con el grupo, que ellos hacen carrera de aventura. Empecé a entrenar y conocí gente también en la misma sintonía de vida y después me uní a un grupo de progreso de mujeres y nos íbamos a federar para correr el giro, el giro de bicicletas de ruta. Empezamos a entrenar, un grupo de mujeres divinas, y entrenando un día con mi pareja, que también es ciclista y deportista, uruguayo, me atropelló un camión y ahí es la segunda vez que puedo decir 100% que literalmente el deporte me volvió a salvar la vida. El accidente fue muy, muy, muy agresivo. Cuando me atropelló mi pareja me tuvo que hacer reanimación, respiración boca a boca. Bueno, llegó la ambulancia, me quebré 12 costillas, el brazo en 9 partes diferentes, el hombro, el homóplato, la clavícula, fisura de cadera, perdí un riñón, perdí el vaso. Estuve internada dos meses, un mes en CTI, en coma, y bueno, de a poquito, me costó mucho, pero también salí adelante y lo que sí te puedo decir, o les puedo decir a todos, es que todos los médicos fueron, todos me dijeron lo mismo que lo que me salvó la vida, el deporte, porque el estado deportivo que estaba, el estado físico que estaba, gracias al deporte, fue lo que hizo que yo pudiera aguantar todo ese shock y ese golpazo que tuve. Salí del hospital en silla de ruedas, tuve que volver a aprender a caminar y el brazo también, porque me quedó un problema en la sangre, no me podían operar. Retomé la bici de montaña, allá por el Colorado, por el campo, con el brazo quebrado, porque es como una pasión que tengo, una necesidad, que es lo que me enriquece el alma, me cura, y volví a andar en bicicleta de ruta. Retomé porque quería hacer esa carrera, toda torcida, pero lo volví a hacer y se me cruza un perro y me vuelvo a caer otra vez, me quebré otra vez la clavícula, el homóplato y dije, bueno, está. Digo, ya está, esto quiere decir que no. Así que me dediqué a correr, corro, me encanta correr, corro, me encanta hacer trail, ando en bicicleta de montaña, pero más bien sobre caminos y trillos y esas cosas. Hago algunas bicicletas, algunas carreras de aventura, poquitas, pero he hecho. Y bueno, los trailers lo que más me gusta y ahora estamos entrenando para una carrera que mi pareja hizo una promesa y yo de que si salía adelante, íbamos a hacer juntos la misión ahora en Argentina, que son 160 kilómetros. Y el año que viene es otra también promesa, vamos a hacer un Ironman los dos juntos, que él ya ha hecho, yo no, y con un bracito voy a nadar y a dar lo mejor de mí para poder terminar la carrera. En un principio, la mayoría de la gente que me conoce, mis compañeros de deporte y todo, como que me admiran, me da un poco de vergüenza, pero me lo dicen, cómo salía adelante. Inclusive, la doctora que me operó, que es una eminencia, es una amiga, no íntima, pero era amiga, que se llevó la sorpresa cuando yo llegué a emergencia. Ella dijo que no, estaba segura que no salvaba, que no llegaba ni al CTI, porque era imposible. El shock y el daño que tenía, la pérdida de sangre, ella dijo que a mi familia y a todos que estaban ahí, que no llegaba al CTI. Y como que todos nos pueden creer como, qué porfiada que estoy acá, ¿no? Cómo salí adelante. Y siempre digo que cuando uno quiere algo, lo quiere, y uno lucha por eso y lo puede lograr. Yo creo que cada persona que realmente cree en algo, lo puede lograr. Y bueno, soy como un ejemplo de muchas personas que siempre se quejaban por una cosa, se quejaban por otra. Y yo voy para adelante, voy para adelante, voy con mi hijo al lado y voy para adelante. Y lo voy a hacer hasta que sean mis últimos días. Siempre digo que al cajón derrapando. Voy a llegar al cajón derrapando. Para mí, todo el mundo tendría que hacer deporte. Porque el deporte no solo te da buen estado físico, sino que te da buen estado mental. Sobre todo el estado mental. La gente que no hace deporte se está perdiendo una forma de alegrarse de la vida. El deporte te trae esa hormona de la felicidad y es totalmente, es así, 100% es así. Y el deporte cura, el deporte te da felicidad, el deporte une, el deporte te sentís libre, el deporte es probarte a vos mismo que podés, que nunca es tarde, que siempre sos joven, no importa los años que tengas, sos joven. La juventud y los años se llevan en la cabeza y lo podés acompañar físicamente si hacés deporte. Para mí el deporte es la mejor opción que uno puede tomar. Mejor aún todavía cuando uno es mayor, que pierde un poco el ritmo. Dice, ¿y ahora qué hago? Ahora corré, porque vas a ver que vas a poder. Esto que me hice acá, que esto fue hace poquito que me lo hice, fue en este año, y esto también fue como honor y contar una historia, la historia que me pasó a mí y en honor a la gente, ¿no? Porque, bueno, la flor de loto que me hice acá, yo me siento identificada con la flor de loto. La mariposa es de mi hijo, en honor a mi hijo, que es mi mariposa, el símbolo delta de la maternidad, y este símbolo es el símbolo del agradecimiento a toda la gente, a mis compañeros, a mi familia, a mi amor, a mis hijos, que me acompañan y me ayudaron y me dan fuerza para seguir día a día. Y, bueno, esto tiene un significado, más allá de que se ve hermoso, tiene un significado muy fuerte para mí. ¡Gracias!